El Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol acogerá del 22 al 28 de octubre el tercer concurso internacional ornitológico Costa del Sol organizado por la Asociación Ornitológica Naturalista Cultural y Deportiva de Málaga que con más de 400 miembros la Asociación Malagueña pasa por ser una de las más importantes y antiguas de España. La organización cuenta también con la colaboración entre otras entidades del Ayuntamiento de Tormolinos. El plazo de inscripción estará abierto del 1 de septiembre al 6 de octubre mientras que el concurso tendrá lugar del 22 al 28 de octubre dedicándose las primeras jornadas al enjuiciamiento y la organización. De nuevo se contará con los más prestigiosos jueces españoles, franceses, ingleses, italianos o belgas todos ellos de reconocida solvencia y con titulación internacional. Además se contará con 3.000 m2 para la colocación de stands comerciales para intercambio de pájaros, alimentos de animales, plantas y todo tipo de empresas interesadas en exponer sus artículos. La asociación destina la partida más importante del concurso al capítulo de premios. Además de los habituales, que serán personalizados con diseño totalmente individualizado, en esta ocasión habrá 16 premios especiales a conseguir según méritos, 30 premios para recompensar la participación y 5 premios más para agradecer la participación de los expositores.